Queridos parlatores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rodo Parle Italiano ¿Qué onda mis parla? ¿Cómo están? Oigan, el pasado 15 de diciembre se estrenó a nivel nacional la película de Avatar 2, El Camino del Agua Una película muy esperada Fui a una tienda donde venden productos americanos Con relación a esta película de Avatar Les voy a mostrar lo que me encontré Miren, es esto Un cereal de Avatar, ¿pueden ustedes creerlo? Es de la marca de Kellogg's Entonces en el video del día de hoy lo voy a probar Quiero compartirlo con todos y cada uno de ustedes Primeramente les voy a mostrar una caja Para que vean el diseño de la misma Y posteriormente vamos a pasar a probarlo, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, a la hora Andiamo Aquí Matejito me está haciendo favor de sostener la caja Miren, como pueden ver es de un tamaño familiar Ahí dice Family Size, acá está Kellogg's Acá está el logo de Avatar La imagen del Tigre Toño Que en México está prohibida Ya saben que no puede traer nada de caricaturas para no sacarle tentación a los niños Y aquí dice, miren La marca es Frosted Flakes Pero está cubierta con la palabra Pandora En referencia a la película Es que dice, miren, con sabor a Blueberry Blue Moons Ok, mis queridos Parla Entonces ahora sí, viene lo bueno Miren, aquí tengo ya mi platito y mi cuchara Y aquí la cajita pequeña de Conflakes Viene lo bueno porque vamos a probarlos Y para que ustedes lo vean como está Hecho este cereal, ¿ok? Pero para esta aventura no estoy solo Así que estoy con mis sobrinos Que en este momento voy a hacer que aparezcan, ¿ok? En este momento van a aparecer Aquí estamos ya todos Está Emiliano, está Mateo Y está el pequeño Diego acá de este lado Entonces ahora sí, vamos a abrir esta caja Y vamos a ver de qué está hecho este cereal, ¿ok? Yo me veo Vamos a abrirla Me rompo papi Vamos a abrirla con cuidado porque La vamos a dejar de colección Bien No sé cómo correr Ya no abrenla Ahorita abrimos la leche, Matisse No te preocupes Ok, miren, vamos Esta es la gosa Vamos a abrirla A ver, déjame paro para abrirla porque Bueno, a ver Porque ya después de mil intentos Por fin pudimos abrirla ¡Oh, huele rico! ¿Me huele? ¿A qué sabor les da a ustedes? A chicle Como a chicle, ¿verdad? Primero vamos a poner el cereal en el plato Ok, entonces Mateito va a servir en un plato El cereal Miren, este es el cereal Obviamente estas son sucaritas Miren, esto de aquí es sucaritas ¿Ven las bolitas? Y está agregado Estas bolitas de color azul Que son las que huelen a chicle Vamos a ponerle las lechitas Está bueno Creo que le puse de más Yo creo que le puse menos Ya están todos comiendo el cereal Están probándolo Entonces Emiliano Quiero que nos des tu punto de vista ¿Qué te parece el sabor? O sea, son como sucaritas Pero ¿Esas bolitas azules qué onda? ¿Sí sabe bien o qué rollo? Están ricas ¿A qué te da el sabor? ¿Como a chicle o a frutas o qué? La primera vez estas azucaritas Pues saben a azucaritas Las bolitas son como Las bolitas de chocolate típicas Pero Pero No sabe a chocolate Sabe a Frangüejos No sé a qué sepa Ya que tenemos al buen Dieguito y al Mateito Primero Mateo Me gustó mucho Saben Estas bolitas azules Saben bien ricas Creo que estas son como Una copia de Mazzucaritas Sí, es cierto Ya ven que venden Como los Froot Loops Pero de bolitas No Porque ya ves que son 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 Hay unos de chocolate Pero luego también hay unas Hay unas bolitas Siento yo que Que así sabe ese, ¿no? Sabe como Sabe como a chicle con azúcar Ándale exactamente Cuando abrimos la bolsa Yo pensé que Que el olor que me dio Era así como chicle Pero ¿Qué no hay en la hoja? Y ponía que serán más grandes las bolitas Pues es que ya ves que Es publicidad engañosa A ver, lo voy a probar yo Diego Vamos a ver Mmm Como que al final te dejan un sabor fresco O sea, es la típica su carita Lo que las bolitas Esas son las bolitas que trae de blueberry Sabor blueberry Que le dan un sabor como Como dijo Diego Sabe como a chicle Pero es un sabor que Que no recuerdo exactamente A qué A qué otro conflase sabe Pero sí está muy rico Entonces como les comentaba Esta caja de cereal La compré en una tienda De productos americanos ¿Y cuánto costó? Y me costó La módica cantidad De 150 pesillos Obviamente es una edición especial De la película Y pues obviamente Es por tiempo limitado Nada más Ok, entonces Los voy a dejar un ratito Porque vamos a disfrutar De este cereal Una tecnidad Más tarde Ok mis queridos Parla Después de haber disfrutado De este rico Y delicioso cereal De avatar Edición limitada Y edición especial Es así como hemos llegado Al final de este video Si el video les gustó Por favor denle like Y compartanlo Si son nuevos en el canal O si es la primera vez Que ven un video mío Les pido que se suscriban Nos vemos en unos días En un próximo video Mientras tanto Pues cuídense mucho Y recuerden ¡Pasen el core!